esta tercera derrota virtualmente la decapita es una es una maría antonita preveía y voluntaria a la señora tiempo porque quién va a apostar por ella una corta vez la derecha la desahuciado después de esto es decir nadie en la derecha nadie serio nadie con perspectiva o con instinto de futuro va a decir ok otra vez la cuarta quedamos la cuarta la última no no la tercera era es decir no había candidato más fácil de castillo y no había pero digamos más fácil yo o sea este yo la polastri era más difícil como candidata que castillo en teoría un candidato perfecto para que ella desde las perspectivas conservadoras hiciera una campaña magistral una campaña genial una campaña brillante y lo dejara pues es decir 60 30 como su padre pudo hacer un día con vargas llosa y resulta que pierde desde por 44 mil votos y pero pierde había perdido un chico con cuchillo y por 42 mil 2 mil más pierde con castillo está desahuciado políticamente su jubilación prematura es reja es régimen de jubilación anticipada está en reja y y y ¡Gracias!